¿Qué habéis hecho? Mi ordenador se va ¡Tramo, tramo! ¡Corre, corre, corre! ¿Qué hacéis, tío? Chicos, tenemos que empezar el vídeo hoy súper, súper rápido, de esta manera tan inesperada, porque... es que no he dicho San Diego, Mireia. Es verdad, hombre, tío, es que... ¡Sano! Y chicos, que no lo estamos bienvenidos a este vídeo, que hoy hemos empezado un vídeo de esta manera porque nos han llamado del colegio y han dicho padres de Giselle y Tarte, yo, madre, ella, y han dicho ¿Podéis venir ahora mismo a buscar a Giselle al cole? Y digo, ¿qué ha pasado? No sabemos qué ha pasado. ¿Qué ha pasado? Dice, venid a buscarla porque no quiero decirlo, quiero que lo expliquen ellas, porque no sé qué ha podido pasar, porque los niños ya sabéis cómo son. Vamos, Mireia, vamos a buscarla y ahora vemos qué ha pasado. Madre mía, es que los... ¡Uy! Me he dado aquí un golpe. A ver si me va a pasar a mí, vamos. ¡Uy, mi cabeza! Madre mía. ¡Atención, chicos! ¡Oh! ¿Qué ha pasado aquí? Pero, pero, que vienes... Cuidado, Mireia, ayúdala. Madre mía. Giselle, Giselle. ¡Uy, uy, 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 Giselle! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Oye, pero este calcetín, ¿qué se lo ha puesto? Mira que la Claudia está coja también. Ah, la Claudia... La Claudia... Atención, que la Claudia está coja. ¿Qué ha pasado, Claudia? A ti te lo han vendado más. No, pero a Giselle, ¿a ti qué te ha pasado? Cuéntanos. No, no. Un momento, que subimos arriba y nos lo cuenta con más detalle. Bueno, pero tenemos que subirla. Oye, pero qué control, ¿no? ¿Te has probado alguna vez muletas antes? Claudia, ¿tú sabías llevar las muletas así de bien? Yo las intenté probar, pero como ya han venido a su medida, pues... ¡Qué bueno! Necesitamos una grúa aquí en casa. ¡Una, dos y tres! ¡Vámonos para arriba! Estación de parada para el caballo. ¡Próxima parada cocina! ¡Próxima parada cocina! ¡Cuidado que está ahí el caballo! ¡Una cucaracha! Esto me cansa mucho, ¿eh? Tengo un regalo para vosotras. ¡Sí! ¿Por qué dices sí si no sabes qué es? ¿Y si ahora es un mojo de mi nariz qué? ¡Sí! ¡No! ¡No! Tengo una cosa que es para llevarlo siempre encima, que tenéis que llevarlo porque es muy importante, pero eso es diferente. Mirad. ¿Qué es eso? ¡Mira, mira! ¡Mira, espera, espera! ¡Mira, espera, espera! ¡Qué bien huele! ¡Uy! ¡Iba a apretar! Mira, mira, huelelo, huelelo. ¡No, no, no, no! Mira, miré ya. Huelelo, please. ¡No, no, no! ¡No! Después del regalo, quiero que me expliques. A ver, ahora lo estamos viendo directo. ¿Lo tienes hasta la uña? ¡Madre mía! ¿Te duele? Un poco. ¿Sí? A ver, explícanos, porque es que yo no lo he explicado en el vídeo, ni antes, porque no lo sabíamos, y después he dicho, prefiero que lo explique Giselle con cada punto del detalle. Pues que hoy... Sí. ...estaba... ¿Cómo? En... ¿Te duele? Lo mismo. ¿Se aprieta duele? No, no me duele. A ver, cuéntanos. Pues hoy que estamos jugando a Rupi. ¡No! A Rupi, pues ¿otras sabes jugar a Rupi? ¡Sí! ¿Y tú también, Claudia? ¡Sí! Yo al final ya lo hago. ¡Ya lo estoy haciendo golf! Estaba corriendo y entonces me he hecho... He hecho... Estaba esto así y me lo he hecho así. Estaba corriendo normal y le puse el pie, he puesto el pie, le puse el pie y entonces pues ha hecho así. ¡Oh my God! Y ha hecho así. Pero ¿qué te han dicho que tenías? Yo tampoco lo he dicho. ¿Tienes el pie roto? ¿Algún dedo roto? ¿Un esguince? Tengo un esguince, pero no un esguince normal, un poco fuerte. Un poco fuerte. En los ligamentos. Entonces tenemos aquí a la maestra que nos va diciendo... Mireia, esto no es dieta. Esto es para Claudia. Yo no quiero saber nada. Yo de eso no quiero. ¿Y después qué te han dicho? ¿Que tenéis que estar dos meses, tres meses? No. A ver, hasta el miércoles. El miércoles irá al médico otra vez y depende. Me dirán si me quedo con el vendaje y las muletas o que me lo quitan y ya puedo caminar normal o que me dejan con aquello que es una goma estirable, que es una venda que se estira, pero con una muleta o con las dos muletas caminando. No sé qué me van a decir. ¿Y cuál ha sido tu sensación con las muletas por primera vez en tu vida? Muy cansancia. Sí, muy cansancia. ¡Eh! Muy cansancia, ¿eh? ¡Ha sido muy cansancia! Porque cansa mucho, ¿verdad? Ya, es que... ¿Y si ahora hago así? ¡What?! No, porque me ha dado un pez. ¿Qué? ¿Quién su deseo es quiera tener muletas? No, no, no es bonito. No, ¿verdad? Es un poco agobiante. Sí. ¿Puedo apretar fuerte así? No, ahí aporte no. Además me duele bastante a ti. Hola. Bueno, pues ya ahora he tocado unos días de reposo, tranquilidad y sin hacer locuras. Sí. Tengo algo muy importante que deciros, chicos. Acordaros que este jueves voy a estar con todos vosotros en el estreno del nuevo episodio de Itarte Show. El hombre invisible que ahora es el robón. ¿Pero se ha convertido? No, no se ha convertido. No, no quiero decirlo. Quiero que vayáis en el canal Itarte Show o suscribáis porque este jueves voy a estar en el estreno hablando con vosotros como cada jueves hago. Mireia, ¿tú vas a estar también? Hombre, claro, por supuesto. No, solo puedo estar una persona. No, pero yo estaré escribiendo comentarios. Desde Mireia. Venga, va. Vamos a estar yo y Mireia. Ellas estarán en el cole porque a esa hora cuando se estrena están en el cole pero yo y Mireia vamos a estar con todos vosotros. Sí, yo también escribiendo. Hola, hola, ¿qué tal? No hagas inventos. No, Luis, por favor, no. ¿A quién era? Para Giselle. ¿Qué haces esto? No, Luis, no. No, que no hay más masa. No, que no hay más masa. ¿Dónde está tu muñeco? Vamos, corre. Oh, my gosh. Acaba de tirar la muñeca. La tirador. A ver cómo llevas tú las boletas. Quiero verte, a ver. Muy mal, ¿eh? ¿La llevas bien? A ver. A ver qué tal. A super. A ver, lo más rápido posible. Uy, no. Eso es trampa. No, mirad, mirad. Guau. Mirad, chicas. Mirad, mirad. Ay, no, Marín. Mirad. Hola. Parecía vivir. Hola, bueno, así, chula, así. Para adentro. Se lo voy a, se lo voy a poner en el ordenador del Papa. Vale, abre, abre el ordenador. vale pues venga vamos a jugar a ver espera clavia ponte ahí no espera ay que pasa Luis anda mira coge un trapo corre un trapo un trapo Luis ay que se nos ha caído el café coge un trapo un trapo que habéis hecho mi ordenador que se va corre corre porque es que me he quedado porque digo hola pero como lo habéis hecho es que esta digo levantado y se ha levantado y d' Rick pero bueno la clavilla di si pula el movimiento del trapo eh claudia y te he visto muy bien d'o, no se voy a apagar a pantalla y digo aqui pasa algo raro Atención Mirad esto Si parece de verdad Parece de verdad Yo digo, no se ha metido por entre medio de De las teclas No se ha apagado, es lo que está bien Pero, a ver mía, me habéis pegado un susto Mirad que aquí está toda mi vida En este ordenador Pues te imaginas que hubiera sido de verdad Hombre, yo creo que no nos hubiéramos quedado Con estas chicas aquí tan peligrosas Madre mía Cierra, 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 no me fío ni un pelo A ver si se va a deshacer, Mireia Vale, vamos a poner la cámara aquí, chicos Y vendremos de ahí hasta aquí A la patacoja, a ver si realmente Podemos ir más rápido que chisel Mira, mira, mira que potencia Oh my god ¿Quién llega hasta aquí? ¿Pero a dónde acaba? ¿Ya? ¿A dónde acaba? ¿Pero a dónde acaba? ¿Pero a dónde llega? ¿Quién llega a la cámara antes? ¿Pero podemos ir cambiando de pata? No, 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 tiene que ser una pata No, no ¡Prepáralos! No vale eso ¡Prepáralos! ¡Prepáralos esto ya! Pero me habéis cogido las mangas Sois unos tramposos Yo no juego en esta familia tan tramposa Claudia Hola Estoy leyendo el cuarto libro de la ratita Y estoy a punto de acabar Es super chulo No me lo puedo creer y es guapo o no Si si es super divertido la historia Pues esta noche me lo voy a leer yo Que sepáis que están los cuatro libros super divertidos Y que pronto va a salir El secreto Oh Va a morar mucho chicos No me lo puedo creer